Música Bueno, nosotros consideramos al Partido Comunista que el pueblo tiene derecho a la movilización, tiene derecho a la protesta, tiene derecho a expresar sus opiniones divergentes con la política que desarrolle cualquier gobierno. Es un derecho constitucional del pueblo venezolano que el Partido Comunista de Venezuela ha defendido históricamente. Eso para nosotros no está en discusión. Lo que nosotros denunciamos. Lo que nosotros cuestionamos es el aprovechamiento de niveles de descontento popular, legítimos, producto de una crisis del sistema capitalista mundial y de una crisis del modo de acumulación rentista venezolano. Lo que nosotros cuestionamos, denunciamos y enfrentaremos es el aprovechamiento de esa situación para el montaje de planes golpistas, para el montaje de planes reaccionarios que intenten revertir los procesos de cambio en el continente latinoamericano. Hay que corregir cosas, hay que corregirlas, sí. Hay que rectificar políticas, hay que rectificarlas, sí. Pero una cosa es corregir, rectificar, reorientar y otra es la que intenta la derecha neofascista, la oligarquía pitiyanque y el imperialismo en América Latina y en el continente que es revertir la rueda de la historia y de nuevo colocar en la dirección del Estado de nuestros países a la marrancia oligarquía neofascista, neoliberal que coloque la riqueza de nuestros países y subordine la independencia y la soberanía de la patria a los intereses de las transnacionales y del imperialismo. Frente a eso, el Partido Comunista tiene una postura firme y decidida confrontar y derrotar la conspiración con la participación y la acción de nuestro pueblo. Nuestro pueblo de civil y nuestro pueblo de militar porque lo que está en desarrollo es un plan político-militar del imperialismo donde cuenta con fuerza como sectores paramilitares asentados en el territorio venezolano cuenta con fuerzas como policías municipales y regionales a su servicio cuenta con fuerzas delincuenciales que han subordinado al plan político de la contrarrevolución al plan político de la reacción nacional e internacional y frente a eso, el pueblo venezolano tiene el derecho a defenderse el pueblo de civil y el pueblo de militar el pueblo patriota, el pueblo auténticamente democrático que es la gran mayoría de nuestro pueblo independientemente de que tenga opiniones políticas que cuestionen la direccionalidad de un plan determinado pero la inmensa mayoría del pueblo venezolano es un pueblo demócrata es un pueblo pacífico es un pueblo con vocación de unidad latinoamericana es un pueblo que quiere vivir en paz ahora para vivir en paz hay que derrotar el fascismo y el fascismo y el imperialismo no se derrota con entreguismo no se derrota con conciliación se derrota dándole duro a la fuerza fascista a la vanguardia neofascista que es la minoría de la oposición para que el proceso venezolano democrático, popular continúe su curso en el marco de las contradicciones legítimas que corresponde a todo proceso político y social democrático en el marco de las contradicciones legítimas 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 Gracias.